Salud pa' to' la banda de Caribeo, primo Pa' los caribeñeros de corazón, oiga Oye 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 Me salga la vuelta a las hierlas allá de aquel lado Saludo pa' la taquería Mapachito, mapache, algo así viejo Mapache Ahí saludo viejo ¡Se llama la iguana, primo, díselo! ¡Eso! Si quieres comer iguana, yo te las voy a agarrar Si quieres comer iguana, yo te las voy a agarrar En el patio de Itaguana se sale a calentar En el patio de Itaguana se sale a calentar Chuchu y que iguana está fea, miren cómo se penea Chuchu y que iguana está loca, miren cómo abre la boca Chuchu y que se sube el palo, chuchu y que ya se subió Chuchu y que es lo que se mueva, chuchu y que ya la encontró Chuchu y que se mete en ella, chuchu y que ya se metió ¡Jerga, verga! 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 Se metió 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 Se metió